A pico y ante la mirada de decenas de personas que transitaban por la Plaza Barrios, un hombre fue atacado con cuchillo por delincuentes que han hecho de la novena y décima avenida en la 18 calle de la Zona 1, su centro de operaciones. La novena avenida y 17 calles de la Zona 1 del Centro Histórico, exactamente en la Plaza Barrios, lugar en el cual se había informado sobre un ataque a un hombre, un arma blanca. Al llegar al lugar localizan al señor que se identificó con el nombre de Freddy Gutiérrez, de 23 años. Él mismo presentaba una herida en el cuello por arma blanca, por lo que de forma inmediata paramédicos de estación central lo estabilizan y trasladan hacia la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Versiones de testigos en el lugar refieren que el ataque fue el resultado de una riña entre delincuentes y personas que se dedican a pedir dinero en cercanías de la Plaza Barrios.